Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma Hay...que dupe ese reggaetonero Buenas tardes gente de Punto Mayo Dale Pumperts No, eso es como Papallera va bien, va bien hecho entonces esa es la pista y mientras tú haces la pista nosotros aquí hacemos la presentación dale papi y nosotros aquí vamos soltando con el flow así, así eso 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 vamos papi eso y las vamos a la pista vamos papi ¿lo siente? ¿lo siente? ¿sí? ¿lo siente? listo papi entonces tú vas a repetir después de mí como estamos sobre la pista de él después de mí hace lo mismo que yo haga y dice lo mismo que yo diga después de que yo lo diga y después de que yo lo haga ¿entendió? sí sí, entendió a toda verdad listo vamos papi dice así señora sí, señores sí, señores sí, señores papi ponle actitud ponle flow papi mira mira que este se está desgastando se está desgastando se está desgastando ¿listo? yo oiré señoras sí, señores señoras sí, señores ya mejorando ya dámelo ¿verdad? estamos y caballeros estamos y caballeros ya le va a salir un dañero ya un día la profesora dijo Víctor un pajarito me dijo que usted anda fumando marihuana yo le dije marihuana anda fumando usted que habla con los pajaritos claro porque es que las profesoras no entienden después me cuadré con el amor de mi vida la guendiviana la guendiviana es mi novia yo la conquisté a punta de piropos un día le eché uno buenísimo luego sí le dije el piropo pues porque primero lo primero después se lo explico y a las niñas ¿cómo les gusta que las enamoren? las niñas les gusta la ternura ¿sí o no? yo empecé con la guendiviana a enamorarla empezamos a jugar a los animalitos ¿han jugado a los animalitos? ¿han jugado a los animalitos? ¿no? por ejemplo yo le decía conejo y así vaca no sé qué y ella también me decía nombres de animales por ejemplo ella me decía conejo yo le decía coneja ella me decía ratón yo le decía ratona ella me decía perro yo le decía mamita ella me decía zorro yo le dije juguemos a otra maricada que nos vamos a cerrar luego luego nos fuimos a dar un paseíto nos montamos en una burra ya lo sabes el costeño me dijo nos montamos en una burra con la guendiviana nos fuimos por todo el campo yo le dije guendiviana tú sabes qué es la reencarnación y me dijo ¿esa vaina qué es? yo le dije pues cuando uno se muere se puede volver un animalito por ejemplo ese sapo que está ya podría ser su papá y ese marrano que está ya podría ser su hermano me dijo entonces bajémonos de esta burra no va a irse a su madre qué raro y yo después con la guendiviana ya quería hacer lo de la lo de la vaina ¿sí me entienden? ¿sí me entienden? allá lo de ahí ¿sí me entienden? ¿sí? es que como lo digo para que no suene fuerte mejor dicho yo lo que quería era apuñalearle lo bueno es como para que me entiendan ¿qué raro? entonces nos fuimos por allá para un hotelito nos fuimos para allá nos encerramos en el hotelito yo cerré la puerta empecé a besar la compasión contra la pared así cuando por allá golpearon un señor que si queríamos tomar algo comer algo yo le dije no señor más tardecito después de la vaina estamos como ocupados se fue el tipo seguimos con la guendiviana ya le llevaban la lengua en la tráquea cuando volvieron a golpear volví a abrir el mismo tipo el mismo tipo que si queríamos comer algo comer algo yo le dije no señor no queremos nada muchas gracias más tarde se fue el tipo seguimos con la guendiviana estábamos estábamos sintonizando un rayo que había ahí cuando volvieron a golpear volví a abrir el mismo tipo que si queríamos tomar algo comer algo le dije coma mierda que no queremos nada me dijo ah bueno qué pena entonces dame un favor y dígale a su novia que quite las nalgas del timbre bueno bueno entonces les hemos querido traer este ratico de humor muchísimas gracias por recibirnos espero que la hayan pasado bien oído a esto si de pronto alguna persona se incomodó por un chistecito fuerte o por alguna palabrita fuerte me importa un culo porque soy humorista o sea me vaya luego loco adiós adiós